...con consultarte acerca del Mercado Paz, si estás conforme, si esperás refuerzos, por ejemplo, en la Saga Central y a Luli si se va a quedar en Racing. Mirá, lógicamente estoy conforme, había una urgencia, si se quiere, para que vengan algunos jugadores para reforzar al partido de vuelta de la Sudamericana y han venido, y la verdad que muy contentos con los jugadores que han venido y aparte por el compromiso y por las ganas, porque no es fácil que los jugadores se apuren cuando hay muchos temas contractuales y económicos y la verdad que los que vinieron lo hicieron así, así que estamos muy contentos. Y bueno, esto de tener que jugar Sudamericana, Copa Argentina, torneo local, el año que viene la Libertadores, nos da la posibilidad de armar un plantel de jerarquía con muchas variantes, muchos refuerzos, y bueno, el club está dispuesto a eso, así que vamos a acompañar y vamos a tratar de armar ese equipo que todos queremos. Diego, Luciano, buenas noches, Facundo Sandoval para Dueño de la Pasión. Diego, en una oportunidad dijo que bueno, el 2014 ya había quedado atrás, que este es un nuevo ciclo, pero este es para Luciano, el 2014 compañeros tuyos ya van emigrando, sos uno de los pocos que quedan. ¿Cómo lo tomás en lo personal? Sí, bueno, la verdad que es duro, se están yendo jugadores que nos aportaron mucho de todos sentidos, que han colaborado muchísimo para poner de pie al club, que estaban en un momento duro y junto con el cuerpo técnico, con todos los dirigentes, hemos creado esto que se ve hoy, que Racing pelea objetivos importantes, que deje de mirar para abajo y empiece a mirar para arriba, así que nada, duele, duele muchísimo, nos entristece bastante, y bueno, en mi caso ya veremos mañana, seguramente nos juntaremos, pero es posible que hoy haya sido el último partido, así que veremos mañana cuando nos juntemos con Víctor para charlar qué se decide.